Alianet Cruz se estrena como monitora profesora y habla del romanticismo en tiempos sanitarios todavía duros. Resulta un bálsamo. Sus compañeros intercambian y disfrutan al mismo tiempo un reencuentro en el que ellos ahora son el centro del día. Hemos aprendido a luchar contra una pandemia y aún superando la pandemia, estudiar y esforzarnos bien, salir bien. Me llevo a los mejores recuerdos porque esta etapa en el pre ha sido la mejor etapa de mi vida, además de la preparación que hemos tenido desde el décimo grado, enfocándonos en la realización de los pruebas de ingresos para alcanzar nuestra meta con la que llegamos aquí, que es ingresar al nivel superior. Es el preuniversitario Pelayo Paneque Álvarez de la ciudad de Las Tunas. Allí los alumnos de diferentes grados se preparan según sus planes de estudio y objetivos. Para las limitaciones y la situación tan difícil que ha enfrentado la familia Tunera, nuestros estudiantes han venido con una gran motivación y alegría para continuar nuestro curso escolar. Y un elemento muy significativo ha sido, es el reencuentro con sus compañeros de aula, con sus profesores, con los directivos de la escuela, que han permitido estar en condiciones favorables para llevar a cabo un curso escolar exitoso en nuestro centro. En estos días de reinicio del curso escolar, cada cual elige y se preparan las habilidades que sirven además para fortalecer la cultura y el compañerismo. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.